Cuando pase por el periférico aquí en la Ciudad de México, si usted se acerca al Big Ben, va a ver que no hace... No, no hace ruido. ¿Sabes por qué? Porque no ha juntado la cantidad de juguetes que estamos buscando. Pero espero que eso pronto suceda. Necesitamos a todos ustedes. Señora Mariani Parrea. Señora Mariani Parrea. Aquí estamos justamente donde tú mencionas que hay en el contenedor Big Ben de Juguetón y me encuentro muy bien acompañada por Fundación ADAR, Asociación Civil, que por cierto ellos son nuevos, donando juguetes. Bienvenido Rodrigo Rueda Rojas, presidente del Consejo Fundación ADAR. ¿Qué tal? Pues aquí estamos ya sumándonos a esta campaña y bueno, pues participando con mucho entusiasmo. Les aseguro que no va a ser la última, se van a enamorar de todo lo que hacemos aquí. Y bueno, para la gente que no sepa, ¿qué es Fundación ADAR? ¿De qué trata? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros nos dedicamos a atender la crisis de valores en las familias mexicanas a través de la cultura y el medio ambiente. Allá en el Desierto de los Leones promovemos una serie de actividades y es motivo por el que estamos aquí. Hicimos nuestro evento de Navidad Mágica, en donde convocamos a los niños que nos trajeran un juguete y a cambio tenían una entrada gratis a nuestro evento. Padrísimo, pues de verdad, muchísimas gracias, chicas, también ustedes por venir en representación de todo el equipo de Fundación ADAR. De verdad que les doy la bienvenida de todo el corazón. Felicidades, Doña Mariana, qué gusto. La señora Mariana y Parrea que tenemos allá afuera. Gracias, Jorge. Nada más no tutea a Doña Calle, si es tan amable. Gracias, por favor. Gracias a la Fundación ADAR. No, 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 sin igualaditos, ¿sí? Gracias, porque tengo un compromiso aquí en el estudio. ¿Sí? ¿Qué es eso? Señor, cuando me dijeron, oye, vete a la venta, luego me hice una charola y salí a vender, ¿no? Improvisamos. ¿Improvisaste una charola? No, señor, por favor. Oye, una pregunta nada más. Mira, mira, te voy a explicar. Esto sale a cucuruchito así. Sí. ¿Este es el tamaño que trajiste? Señor, es que no había... Oye, que su indemnización sea de este vuelo. ¿Así de pequeña? Por eso le traje varios, señor. Por eso le traje varios. Toda la charola completa. ¿De ese otro? ¿De ese otro? ¿Con Calle? Ah, Greta, este es el foro. ¿Quieres probar alguno de vosotros? Aquí puedes trabajar, Greta. Mira aquí, es de la pantalla. Dile a conocerlo hasta que pude. Con permiso. A ver, este es el... Ok, muchas gracias. ¿Por qué nadie habla en el foro? Nunca me había puesto tanta atención, señor. ¿Qué pasa? Así está perfecto. Cuidado, se está hecho. ¿Qué pasa? Señor, ¿quiere una servilletita? Oh, oh. Calle. Le regalo. Tan pequeñito. Sí, se vienen deshaciendo, ¿no? Sí que es algo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. Muchas gracias. ¿Por qué chiquitos? ¿Qué más? Este es el tamaño niño, nosotros somos grandes. Oye, ¿me puedes preguntar? Por favor, vengo preparado. Vamos con la señora Mariana Iparrea. Señora Mariana Iparrea. Hola, soy yo, don Juan Carlos. Sí, soy de bien. Oiga, que fe. Y si de moda se trata, hay una empresa que durante muchos años, Shaza, nos ha acompañado. Estoy con Gabriela Fragoso, directora de marketing, que una vez más se une al juguetón. Gabi, muchísimas gracias. No, de qué. Muchísimas gracias a ustedes siempre por invitarnos. Estamos felices. Este es el sexto año en el que participamos. No solamente estamos con la campaña en juguetón, sino con el abuelón. Estamos con el Día de las Madres, también en reclusorios. Y, pues, bueno, un año más felices de estar aquí y felices de participar. Muchas felicidades. ¿Son para mí? No, de hecho, también son regalos. Enviamos más de 200 cajas para todos los niños. Al final, creo que los regalos vienen del corazón. Gabi. Hola, Jorge. Felicidades. ¿Cómo estás? Gracias, Gabi. Porque te has sumado. Y qué bueno que me permites mencionarlo. Quiero agradecer a Sasha que está con nosotros en juguetón, en abuelón, en cualquier campaña social. Cuando recurrimos a ustedes, siempre, siempre nos tienen la mano y tienen un compromiso social que es presumible. Porque con ello podemos presumirle a toda la gente, a toda la gente, presumirle como una empresa. Puede ser un gran negocio y hacer bien las cosas, pero nunca descuidar a la comunidad. Mil, mil gracias. Te lo agradezco. Sasha. Corrígeme, por favor, Gabi. No, muchas gracias, Jorge. Estamos contentos. Y, bueno, seguiremos sumándolos. Y, pues, bueno, nos vemos pronto. Oye, Gabi, no me has corregido, Sasha. Shasta, Jorge, Shasta. Me encanta. Porque, además, ya lo dice bien, Sasha. Shasta. Eso. Sasha. Shasta. 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 Una donadora, ella representando a todo un, este, a un equipo. Pero ellos hacen su colecta de juguetes, nos donan mucho producto y se agradece mucho esto. Mil, mil, mil gracias. Muy amables. Hombre, nos están trabajando todos. Mauricio Martínez. Mau. En el contenedor. Adelante, Mauricio. Y continuamos en el contenedor, en el Big Ben, recibiendo a más gente que viene a aportar. Y hoy tenemos a nuestros compañeros de Azteca Internacional. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacemos en Azteca Internacional? Pues, nosotros estamos encargados de la parte de la venta y distribución de las señales de TV de paga de Azteca. Somos la cara de Azteca a nivel internacional. Y, bueno, estamos distribuyendo nuestros señales en más de 27 países. Entonces, llevamos el logo de TV Azteca a todos estos países. Entonces, Ramón, ¿cuánta gente estamos en el área y cómo fue la cooperación para Juguetón? Mira, somos más de 60 personas de TV Azteca Internacional, que, como dice Jorge, nos dedicamos a vender señales y contenidos en todo el mundo. Y, bueno, nos organizamos para cada quien traer algo y aportar en el Juguetón, que es muy importante para todos los niños de México. Bueno, me comentabas que no conocen la villa. Entonces, ahora con esos juguetes vamos a ir con todo tu equipo a conocer la villa. Justamente, justamente. Este es el pase para entregar, entregar un año más cumpliendo con el Juguetón. El área, todos muy contentos y muy participativos. Ramón, vamos a una invitación ante el público a que se sume a la campaña Juguetón y vengan y conozcan la villa. Por supuesto, los invitamos, TV Azteca Internacional presente. Los invitamos a todos a que vengan, aporten. Un niño realmente, una niña, va a ser muy feliz. Juguetón es una gran oportunidad para que todos aportemos. Vengan, conozcan la villa y únanse a esta importante tarea de TV Azteca con Juguetón. Bueno, equipo de Azteca Internacional, nos despedimos y regresamos al estudio. Gracias, muy amables. Entonces, Azteca Internacional, ellos son los canales que en el mundo ven esos canales. En las zonas de cables de otros países, las cableras de otros países, ahí entra nuestra señal. Pero bueno, qué padre, ¿no? Que a todas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!